¿Hay diferencias entre Mbappé 2022 y Mbappé 2024? Yo creo que se puede justificar que sí que las hay. Vamos con este Preguntas y Respuestas. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Nuevo Preguntas y Respuestas, nueva semana, que la verdad es que ha sido fantástica en el canal, y un mes de enero, pues, histórico, ¿no? Porque normalmente enero no suele ser un mes demasiado potente en YouTube, y hemos superado, además, con cierta solvencia, los 4 millones de visitas. Así que muchísimas gracias. Llevamos camino de los 175.000 suscriptores y tremendamente agradecido. Como siempre, el Preguntas y Respuestas, he seleccionado 6, que paso a contestaros a continuación. ¿Con el nuevo acuerdo con HP se supone que ya no hay nada en el horizonte con Apple? A ver, parece bastante incompatible, ¿no? Es decir, cuando tú optas, por ejemplo, por Coca-Cola, pues ya no vas a hacer nada, por lo menos durante el tiempo que dura el contrato con Pepsi, ¿no? Pues HP y Apple, oye, no lo sé 100%, pero HP y Apple posiblemente se veten el uno al otro, ¿no? Cuando firman un contrato con un gran proveedor, ¿no? O con un gran cliente, en este caso. No creo que vaya a haber nada con Apple. El Madrid parece que ha, digamos, que ha optado por HP para todo lo que tiene que ver con esas nuevas tecnologías. Y bueno, comentaros que salió en el diario AS, ¿no? Como os comenté en el canal, ese acuerdo por 70 millones de euros. Hay mucha gente que se está confundiendo y cree que los 70 millones son por aparecer en la manga. Evidentemente no. Si Fly Emirates te paga 70 por el frontal, no puedes pagar lo mismo por la manga. Es obvio que no. Pero yo creo que incluye otras cosas, ¿no? Ese acuerdo. Que seguramente HP, el hecho de ser main partner, también, bueno, pues le da un extra al Real Madrid. Que va a haber cosas con el estadio, muy probablemente, ¿no? Que también van a influir en ese precio que paga HP en caso de que se confirmen los 70 millones. Que puede ser que sea menos, ¿eh? Puede ser que sea menos y que el diario AS esté equivocado o esté incluyendo variables complicadas, ¿no? Como parte del fijo. En cualquier caso, es un acuerdo muy importante para el Madrid. Supone aumentar los ingresos previstos. Recordad, ¿no? Que os hablaba de que el Madrid habría presupuestado 70 millones de euros en ventas del primer equipo antes del 30 de junio. Y que fue algo que yo pregunté en la Asamblea de Socios Compromisarios. Bueno, pues con este dinero, digamos que ya se reduce o se elimina la necesidad de hacer ventas en el primer equipo antes del 30 de junio. Que era algo que a mí me había, bueno, me había llamado la atención, por lo menos. Y ya me había dicho Florentino que si no se hacían esas ventas no me preocupase que había otras opciones, ¿no? Evidentemente, seguramente tenían esto en mente y alguna cosa más, ¿no? Alguna cosa más que seguro que está trabajando el Real Madrid. La verdad es que la perspectiva económica del Madrid con lo del Bernabéu, con este tipo de acuerdos, con otros que van a llegar, es maravillosa, ¿no? No nos olvidemos que todavía no hemos hecho el naming del estadio, que no sé si se hará, pero creo que va a tener un enorme valor y que las previsiones de ingresos con el estadio están superando las expectativas, ¿no? Así que las cosas marchan muy bien en ese aspecto y no nos podemos quejar para nada, ¿no? HP, nuevo sponsor del Madrid y creo que, bueno, que no será el último en unirse a la fiesta. Hola Ramón, quería saber tu opinión sobre este escenario. Está claro que el Barcelona necesita dinero. Lo puede conseguir a través de la Superliga o dinero de Qatar, ¿no? El dinero que Qatar iba a invertir en el Manchester 7. Si unimos esto a la posible sanción del City, podría darse la tormenta perfecta para que Guardiola saliera del City y encontrar un Barça con dinero y necesidad de rearmar el equipo. Bueno, es un escenario que dibujas, que parte de varias hipótesis, cada una con una probabilidad seguramente diferente y que desembocarían, bueno, pues, en una tormenta perfecta, ¿no? Para el Barcelona en ciertos aspectos, ¿no? Ya sabéis lo que me parece a mí la conversión en sociedad anónima deportiva, que entraña muchos riesgos, que pierdes tu identidad, que puedes perder ciertas esencias, las secciones, ¿no? Que ya no tienes la capacidad de cambiar al presidente con las elecciones y eso me parece muy peligroso. Y no sé si el Barcelona ya está sí o sí 100% destinado a eso o van a intentar pelearlo, ¿no? Lo de la Superliga evidentemente sí que podría ser una enorme ayuda económica para el Barcelona. El hecho de que se desarrollase la Superliga podría ser un subidón para ellos y también la posibilidad de que sancionen al City, pues, está ahí, ¿no? Cada vez hay más pistas o indicativos de que puede haber una sanción gorda. Pero después nos vamos a las palabras de Guardiola, ¿no? Y Guardiola ha dicho dos cosas. Una, que si desciende en el City, él es seguro que sigue en el City por compromiso con el club. Veríamos si lo cumpliría o no, pero lo ha dicho. Y dos, que nunca volverá a entrenar al Barcelona. Que nunca volverá a estar en el Barcelona como entrenador. Veremos si lo cumpliría también eso. Yo creo que el escenario de recuperación a corto plazo del Barcelona es demasiado idílico, ¿no? No creo que se dé. Puede que hagan esa conversión, puede que entre a la Superliga, pero al Barcelona le esperan, yo creo que unos años, unos cuantos años de muchas penurias, ¿no? No creo que vaya a ser un equipo con dinero, ¿no? En el sentido de con dinero para fichar mucho en los dos, tres próximos años. Y no sé si van a descender al City, ¿no? Y si Guardiola cumpliría o no cumpliría su palabra. Pero si Guardiola quisiese seguir entrenando, yo creo que tendría banquillos, bueno, esperándole más atractivos, ¿no? Que el del Barcelona y con menos presión. Y banquillos donde no ha hecho historia, ¿no? Porque lo malo de volver al Barcelona sería que lo único que podría hacer es empeorar, seguramente, pues esa historia que tiene con su club, ¿no? De ganar 14 de los 18 títulos que disputó, ¿no? En las cuatro temporadas que estuvo. Así que no termino de ver demasiado ese escenario, aunque me parece que está dibujado sobre hipótesis que individualmente, pues en un momento o en otro se podrían dar, ¿no? Pero que se den todas juntas y se alineen así, lo veo complicado, la verdad. La tercera pregunta, Marcos López siempre habla de que el Barcelona tenía que haber puesto su dinero en el nuevo Ronaldinho y a partir de ahí comenzó el proyecto. Sin dar muchas pistas al rival, ¿qué jugadores habrían encajado para ti en ese perfil? A ver, no es fácil, ¿no? Si yo supiese quién va a ser el nuevo Ronaldinho, evidentemente, pues no tendría un canal de YouTube, sino que seguramente cobraría mucho dinero por aconsejar, ¿no? A los grandes clubes o a un gran club. Al Madrid, ¿no? Esperaría. Pero a ver, vamos a hacer una reflexión, ¿no? El Barcelona invirtió en el año 2022 200 millones de euros en fichajes, ¿vale? Hizo muchos fichajes, pero el dinero, el dinero que invirtió básicamente, el dinero más gordo estuvo en cuatro fichajes, ¿no? Ferran Torres, Koundé, Lewandowski y Rafinha. Os hago una pregunta. Si hubiese destinado esos 200 millones de euros contando salarios, ¿eh? O sea, quiero decir, contando salarios no de los futbolistas que han llegado, sino si hubiese hecho un paquete de 200 millones de euros, no se habría podido garantizar a Haaland, en caso de convencerle, ¿eh? Por supuesto, durante varias temporadas. Es una pregunta que me hago, ¿no? El traspaso de Haaland fueron 60 millones de euros porque era la cláusula que tenía con el bolseador Moon. Hubiesen quedado 140 millones para prima de fichaje, comisiones y el primer año de salario. ¿No le habría convenido más al Barcelona fichar a Haaland antes que a Lewandowski, Ferran, Koundé y Rafinha? Yo creo que sí. Ahora, puede ser que Haaland no hubiese aceptado, ni siquiera en esas condiciones, por ser el Barça un club en una situación crítica, por tener Haaland interés de fichar algún día por el Madrid y con eso cerrarse la puerta, evidentemente. Pero en caso de haber querido Haaland, ¿no habría sido mejor esa apuesta ya que vendes activos y fichar a Haaland, un jugador que te puede dar 10, 12 años, ¿no? De un rendimiento espectacular a todos los niveles, ¿no? También económico. Yo creo que sí, ¿no? Y yendo a menor escala, pues yo no sé. O sea, creo que el Barça tenía muy difícil el fichaje de Haaland. Lo intentaron, pero lo tenían muy, muy, muy difícil. Pero no sé si poniendo mucho más dinero que el Madrid, a lo mejor habrían doblegado, ¿no? La voluntad del chaval. Puede ser que poniendo mucho más para el jugador, lo habrían conseguido. Pues a lo mejor Hendrik, que todavía no estaría jugando en el Barcelona, pero que estaría cerca de llegar, habría sido una apuesta, ¿no? Al estilo del nuevo raldeño. A lo mejor no con un impacto inicial tan alto, ¿no? Pero sí con un recorrido increíble y también con poder marketingiano. Algo así. Lo que no le veo sentido, y os lo he dicho siempre, es gastarte 60 y pico en Rafinha con 26 años, siendo el extremo en Leeds. O gastarte 50, más comisiones, de todo tipo, por Lewandowski con 34 años. A eso, a eso no le vi sentido en ningún momento y creo que el tiempo va envejeciendo bien, ¿no? Este comentario. Por supuesto, lo de Ferran tampoco, ¿no? 55 más 10 por el quinto sexto atacante del Manchester City. Me pareció una hecha la dura, ¿no? ¿Jude Bellingham necesitará una operación de hombro? A ver, yo he podido preguntar un poco sobre esta situación. Es seguro que Brahim la va a necesitar. Brahim tiene una luxación de hombro y casi seguro que va a haber que intervenir al final de temporada. En el caso de Bellingham no lo tengo claro, ¿vale? Por un lado, el Madrid habló de inestabilidad en el hombro en un parte médico que evitó que fuese convocado con Inglaterra. Pero el jugador, al dar una entrevista posteriormente, habló de una luxación de clavícula. Como nos ha explicado varias veces en este canal Javi Boyle, la diferencia entre una luxación de hombro y una luxación de clavícula es total, ¿vale? La luxación de hombro implica sí o sí tener que operar en algún momento. La luxación de clavícula implica molestias, pero riesgo muy bajo de recaída, ¿no? En el caso de la luxación de hombro es casi segura, la recaída y por lo tanto, bueno, pues el que optar por un tratamiento conservador en el caso de la clavícula pues sea mucho más aconsejable, ¿no? Que una cirugía. Así que, como no sé lo que tiene Bellingham porque me he encontrado con versiones contradictorias y cuando he podido preguntar sobre esta situación lo que me han dicho es que Brian sí, seguro, pero no me han dicho nada de seguro con Bellingham, pues de momento me mantengo ahí en la prudencia, ¿no? Ojalá que no haga falta, ¿no? Y que él pueda disputar la Eurocopa, evidentemente, o que no se pierda el inicio de temporada siguiente con el Madrid. Sería un auténtico desastre, la verdad, ¿no? Pero, bueno, los buenos que está aguantando de momento esta temporada tanto Brian como Bellingham y que, bueno, eso para el Madrid es fundamental, ¿no? En estos momentos. ¿Podría el Madrid plantearse adquirir un club satélite como el caso del City con el Girona para abarcar el mercado sudamericano de jugadores menores de 18 años como los casos de Botafogo con Lyon y Bragantino con Red Bull? En caso de respuesta negativa, ¿por qué no? Podría planteárselo. De hecho, creo que hice un vídeo con Collins sobre esta posibilidad ya no solo limitándolo a Latinoamérica sino también a... o a Sudamérica sino también a Europa. ¿Por qué no? O sea, si ya la FIFA y la UEFA han abierto la mano, ¿no? De manera escandalosa y hasta clubs que son del mismo propietario pueden competir en la misma competición como ocurre en la Champions, ¿no? con Red Bull o ocurrirá con el Girona y el City pues oye, utiliza tu poder económico, tu poder de atracción y crea alguna franquicia, ¿no? Que no tiene por qué llevar el nombre del Real Madrid sino, bueno, controla, digamos, otros clubes que te permitan de caladero, efectivamente, este tipo de futbolistas, ¿no? Y además, generar la posibilidad de ingresar dinero con esos clubes, es decir, que esos clubes generen dinero, que sean clubs bien gestionados, rentables, que, bueno, que te reporten también ingresos, ¿no? Por su lado. Creo que, creo que es una opción atractiva y que, y que el Real Madrid se podría plantear, ¿no? Perfectamente. No, no me parecería ninguna locura, ¿no? Si os soy sincero. Muy buenas, ¿crees que aunque Mbappé ni el PSG se produce, puede significar que Mbappé sigue jugando con el PSG haciéndoles creer que el Madrid sigue detrás o incluso que están negociando con otro club para obtener un mejor contrato? Haces un grandísimo trabajo. Muchísimas gracias, ¿eh? Por ese comentario. Eh, no, no, no. El interés del Real Madrid es real y absoluto, ¿vale? Real y absoluto. Es un interés seguro, ¿vale? No está jugando Mbappé con eso, o sea, Mbappé puede jugar con lo que sea, pero que el Real Madrid está ahí es seguro. Que Mbappé ya habría podido conseguir un contrato increíble con el PSG renovando, seguro. Yo no sé si Mbappé tiene capacidad de mejorar su contrato con el PSG por aquello de llevar las cosas al límite. No estoy nada seguro. La situación es diferente a la de 2022, ¿no? Porque en 2022 sí que podemos pensar que Mbappé al esperar, 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 sacó lo máximo del PSG. Ahora mismo Mbappé ya ha tenido yo creo que ofertas increíbles del PSG que no ha atendido. Mbappé ha llegado a un acuerdo con el PSG de compensar en caso de salida gratis, por lo tanto ya estamos en un escenario diferente a 2022. En 2022 Mbappé se podría ir gratis, en 2024 Mbappé no se iría gratis sino que compensaría el PSG y en 2024 Mbappé y el Real Madrid ya tienen la experiencia de 2022 que hace que el Real Madrid no vaya a vivir la misma situación que en 2022 en el sentido de estar ahí hasta el final sin saber qué va a ocurrir. No, ese escenario el Madrid ya ha aprendido de él. Por lo tanto veo una situación muy diferente a la de 2022. Yo entiendo que puede haber ciertas similitudes por aquello que acaba contrato porque también en febrero de 2022 estábamos la mayoría convencidos de que iba a fichar por el Madrid pero la experiencia vivida el acuerdo de caballeros con el PSG por parte de Mbappé y el hecho de que el PSG ya le haya hecho ofertas increíbles incluso Mbappé podría haber renovado un año más a una barbaridad de enero al año me hacen pensar que no estamos en una situación diferente que yo creo que también puede acabar diferente pero sobre todo que la situación de partida es bastante diferente así que sin más me despido espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo dejad un like compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal!